Buterino. Vamos a la pausa, retorno con las notas de voz en ese miércoles. Jesús dijo, dijo, id por todo el mundo y predica del evangelio a toda criatura. Sea parte de la gran comisión, predicando las buenas nuevas de salvación en la radio del Dios eterno. Pastores, líderes y todo siervo esforzado y valiente que tiene el deseo de ganar almas para el reino de Dios, ponemos a su completa disposición espacios radiales para predicar la palabra. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Para mayor información, escríbanos a nuestro WhatsApp, setenta y dos noventa y cuatro treinta y cuatro noventa y uno, o llámenos al veinticuatro cincuenta y uno ochenta veintidós. La pieza es mucha y los obreros pocos. Nuestro objetivo en la radio del Dios eterno es llevar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones y que todo ser creado confiese que Él es Dios. Empezando por Sonsonate, la radio del Dios eterno, ciento cinco punto tres FM, cobertura de Dios. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Clínica Médica Integral de Sonsonate, doctor René Gaspar, con servicios médicos de calidad, atención médica general para niños, jóvenes y adultos, medicina general, familiar y cirugías, toma de citología cervical, control prenatal, control de planificación familiar, toma e interpretación de electrocardiograma, ultrasonografía abdominal y pélvica, control y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, atención de emergencias hospitalarias, no hospitalarias y quirúrgicas. Porque los problemas de salud y las emergencias llegan sin previo aviso, pero ahora usted cuenta con un amigo médico que está disponible para poder atenderle en sus problemas de salud. Marque al siete seis cero cero doce cuarenta y cuatro, bendiciones para cada uno de ustedes. Le atendemos de ocho de la mañana a una de la tarde, de lunes a sábado en las mismas instalaciones del Laboratorio Clínico Jessy, contigo al Hospital Ave María y frente a Clínica del Riñón Sonsonate. Llámenos o escríbanos al WhatsApp setenta y seis cero cero doce cuarenta y cuatro, Clínica Médica Integral de Sonsonate, Dr. Gaspar. Saluda a su alcance siempre. Con Cristo me basta, me basta, me basta. Parrilladas y comida a la vista multisabor. Le espera con deliciosos desayunos, almuerzos, cenas, parrilladas y comida mexicana. Desayunos típicos desde las seis de la mañana. En el almuerzo, comida a la vista todos los días, con diferente menú. Ricas y deliciosas parrilladas desde las once de la mañana. Carne, pinchos mixtos, conejo asado, filete de pechuga, hoyo rostizado, sopas, vegetales y mucho para disfrutar. En las tardes, rica comida mexicana. Tacos, burritos, sopa de tortilla, gringas y por las noches, cenas típicas. Servicio a domicilio, llamando al 2451-6125 o a través de nuestro WhatsApp, 7842-2226. Visítanos en Barrio El Centro, dos cuadras al norte del Parque Rafael Campos. De lunes a domingo, de seis de la mañana a cuatro de la tarde. Y en sucursal Boulevard Palmeras, frente a Pasarela de Sonsacate, hasta las nueve de la noche. Parrilladas y comida a la vista multisabor. Academia Patti, ahora cuenta también con su Centro Técnico de Especialidades, donde te impartimos diplomados y técnicos en diferentes especialidades como uñas acrílicas, diplomados en barbería, estilismo, colorismo. Además, cursos especializados en pedicure y acripié, cursos de diseño, depilación y laminado de cejas, pigmentación y lifting de pestañas, decoración de uñas en 3D y mano alzada. Y otros cursos que, sin duda alguna, te convertirán en una profesional en el ramo de la belleza. Estamos ubicados en el Centro de Sonsonate, calle Alberto Más Ferrer Oriente, a la par de la Casa de la Cultura Sonsonate. Pide más información llamando o escribiendo al 7995-5112. Síguenos en nuestra página de Facebook. Búscanos como Academia Patti Sonsonate. Academia Patti, Centro Técnico de Especialidades. Pastelería Venecia para toda celebración especial. Pastelería Venecia. Pasteles personalizados para toda ocasión. Boda, baby shower, 15 años, cumpleaños y para todo día festivo. Pastelería Venecia. Variedad de especialidades. Toffee, leche, chocolate, crema fresa y, por supuesto, el remojo de tres leches. Pastelería Venecia. Postres, cupcake, vasos mousse, tres leches y nuestro riquísimo pan dulce. Realizamos pasteles personalizados con foto comestible. Visitenos frente a Despensa Familiar Sonsonate, calle Terminal Nueva. Sucursales en el centro de Sonsonate, gozado norte de Catedral. Puedes realizar tus encargos por medio de nuestro WhatsApp. 70 45 59 10. 70 45 59 10. Y por nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Pastelería Venecia. Dale me gusta, Pastelería Venecia, sabor en cada mordida. En Sonsonate, los mejores precios los tiene Suministros Eléctricos, líderes en electricidad. Somos distribuidores de materiales eléctricos para alta, media y baja tensión. Te ofrecemos conductores, herrajes, luminarias LED, interruptores, toma corriente, placas, transformadores, para rayos, cortacircuitos, planos eléctricos. Todo lo que necesitas para tus instalaciones eléctricas, lo encuentras en Suministros Eléctricos. Además, te brindamos asesoría técnica, precios especiales a iglesias. Le atendemos de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados de 8 a 3. Contamos con servicio a domicilio. Visítanos en nuestro nuevo y amplio local, Boulevard Las Palmeras, Sonsacate, frente a Galvaniza. Teléfono 2420 77 39. Sucursal, calle Alberto Masferrero Oriente, barrio El Ángel, frente a parqueo de Banco Promérica Sonsonate. Teléfono 2450 1841. Suministros Eléctricos, líderes en electricidad. Hola, compadre Chepe. Ya está limpiando la tierra para la siembra de maíz. Sí, compadre Juan, aunque un poco preocupado, porque aunque fertilizamos bien la milpa, no pasamos de sacar lo mismo. Ja, usted, ¿por qué no le aplica Organosato? ¿Y qué es eso, compadre? Organosato es el único fertilizante foliar con aminoácidos que hace aumentar considerablemente la cosecha. Yo apliqué Organosato el año pasado y aunque no llovió mucho, planté una milpa que era la admiración del cantón. Ahorita mismo, me voy a comprar Organosato. Organosato, fertilizante foliar con aminoácidos que aumenta la producción. Lo encuentras en AgroServicio El Agricultor. Si quieres ser un amigo agricultor exitoso, te invitamos a comprar en AgroServicio El Agricultor. Si tú supieras lo bonito que es vivir, la vida alegre acompañada de Jesús. En Sonzonate se disfruta el verdadero sabor de la pizza con Presto Pizza. Deguste nuestras riquísimas entradas, palipresto, nuditos, pan con ajo y queso mozzarella, ensaladas, pastas, postres y nuestra especialidad de pizza vegetariana, hawaiana, de camarón, pizza de carne, de ajo, mix de carne y, por supuesto, la riquísima Pizza Presto. Llámanos para servicio a domicilio 2450-2609, 2450-1108 o a través de nuestro WhatsApp 79649498. Visítenos en Avenida Morazán, Barrio Mexicano Sonzonate o en nuestra sucursal Presto, ubicada en la esquina opuesta a Hunter Sonzonate. WhatsApp 6064-8761. Presto Pizza, cada vez más cerca de ti. Para edificarte con toda la música de la Radio del Dios Eterno en tu smartphone, solo descarga la app, la Radio del Dios Eterno. Los éxitos del 105.3, donde quiera que vayas. Con la app, la Radio del Dios Eterno. Aplicación disponible para todo tipo de plataformas. La Radio del Dios Eterno. Escríbenos a WhatsApp al 7294-3491. Seguramente cada uno de nosotros tendrá el recuerdo en su mente de algún ser querido que nos hizo sentir heridos, frustrados o desilusionados. En algunos casos, no llegaremos a entender el comportamiento que nuestra mamá, papá o hermanos han tenido con nosotros. Los humanos, la mayoría de las veces, actuamos como un reflejo de las heridas emocionales profundas que marcaron nuestra niñez. Si reaccionáramos compasivamente hacia ellos, en vez de esperar que se conviertan en la clase de personas que creemos deberían ser, podríamos transformar nuestra familia en un refugio emocional para todos. Reaccionar compasivamente significa tomar en cuenta su historia de vida y buscar la reconciliación en la medida de lo posible. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite Enfoquealafamilia.com Conéctate a cabina del Dios Eterno. WhatsApp 7294-3491. WhatsApp 7294-3491. Saludos. A la banza. 105.3 FM. Cobertura de Dios. Son Sonate. Es territorio del Dios Eterno. 105.3 FM. La señal de Dios. Son Sonate es territorio del Dios Eterno. 105.3 FM. Este es el momento donde programamos tus alabanzas por medio de tus notas de voz. 7294-3491. Quiero la alabanza en la palmera. ¿Quiere que me complaciera con una alabanza? Podría complacer con la alabanza. Puede complacer con la alabanza. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp del Dios Eterno. 105.3 FM. En cabina de la radio del Dios Eterno, te acompaña Bené Vides. 105.3 FM. Cobertura de Dios. Y usted me imagino que también ahí en casita dirá, de tanto que hacer que el tiempo realmente no alcanza, ¿no? No logramos hacer todo lo que...